Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches mi linda gente. Sean bienvenidos a Crea con Miriam. Mire mi linda gente, ahora con tanto recalentado que tenemos, ¿verdad? En la refrigeradora hay que aprovechar a hacer unas recetitas que sí se la van a comer. Mire, acá tenemos, vamos a hacer chimichangas. Tengo tortillitas, entonces, no son tan grandes, pero me salen, ¿verdad? Entonces las voy a hacer de quesito con jamón. El queso con jamón. Vamos a hacer esto, acá tengo, mire, tengo lechuga, tengo tomate y cebolla, tengo aguacate, tengo crema, jamón y el queso. Bien, mire mi linda gente, con lo que tengamos allí las podemos hacer, si solo tiene frijolitos, si solo tiene queso, solo así las puede hacer, ¿verdad? Miren, yo la voy a hacer así con un jamoncito. Le vamos a poner queso. Y la vamos a hacer los rayitos. Así, mire. Si usted quiere le dobla aquí también, mire. Le puede doblar acá. Y acá, para que no se le estalga, ¿verdad? Y ya la dobla. Miren. Y le queda así, mire. Y así de fácil, mi linda gente, mire. Acá tenemos ya las chimichangas, como que fueran un tamalito, mire. Acá tenemos el aceitito caliente. Así que mire, la vamos a poner acá. Si tiene frijoles, con frijoles, mi linda gente, mire. Mire, la tortilla la ponemos acá. Le ponemos quesito. Y le ponemos jamón, mire. Le hacemos acá un doblecito, mire. Y la cerramos. Y la venimos doblando. Miren. Y así nos van a quedar. Y van a quedar ricas. Bueno, a los jóvenes les gusta esta comida, ¿verdad? Entonces, especialmente para ellos. Bien, miren. Miren, mi linda gente. Ya vamos a sacar unas, miren. Así van saliendo ya las chimichangas, miren. Las vamos a poner a escufrir ahí. Y las escufrimos aquí también, miren. Esto es bien rápido de hacer, mi linda gente. Miren, vamos a hacer unas con frijolitos, miren. Con frijolitos. Y con queso. Les mando un fuerte abrazo, mi linda gente. Donde quiera que se encuentren. Y hacemos lo mismo, miren. Si usted quiere, la dobla así. O solo hace el rollito, miren. Puede hacer solo el rollito. Y los hace así larguitos. Vamos a hacer estos larguitos. Y hacemos un poquito de presión para que se pegue ahí, ¿verdad? Vamos a sacar este ya, miren. Este lo vamos a hacer con frijolitos. Se pueden hacer como rollitos, miren. O como chimichangas, como sea, ¿verdad? Como taquitos y quedan ricas. Sí. Y le ponemos su queso. Y hacemos el rollito. Y le damos su presión aquí para que se pegue la harina. Que no se nos desarme. Le vamos a dar su vueltecito porque esto es rápido, se dobra, mi linda gente. Si usted tiene palillos, póngale palillos. Así nos van quedando. Mira estas que ricas están. Acá ya vamos a servir un platito y ya va a ver. Pero vamos a terminar de armar unas cuantas ahí. Estas son de frijolitos. Vamos a hacer una de frijolitos y una de jamón. Mira estos frijolitos están bien ricos. Qué rico, está bien tostaditos están, miren. Vamos a hacer un platito ya. Así los engaño, miren mi linda gente, cambiándoles la carita. Los alimentos son como niños siempre. Miren mi linda gente, acá tenemos, miren, del recalentado, miren, ve bien rico. Del recalentado de la gallina. Esto nos va a quedar, miren, rico. Estas van a quedar más ricas, estos rollitos. Hacemos el rollito. Y esto es rápido, miren. Y miren, mi linda gente, así hacemos que se coman los recalentados, porque si no, miren, ni entrada me le hacen cuando ven recalentados. Y miren, así les doy otra carita, miren, y los engaño y ya se comen todito. De todo lo que tenga allí, mi linda gente, usted puede hacerlo, miren. Si le quedó algo, haga las chimichangas, miren. No necesita hacer que preparaciones sofisticadas, que nada de lo que tenga allí en la cocina, mi linda gente. Esto. Mira, así de rápido, miren, mi linda gente. Vamos a probarlas. Sabroso. Todo está listo. Rico, mi linda gente. Mira, aquí seguimos con el recalentado, mi linda gente. Esto está súper rico. Estas las estoy haciendo así, miren, dobladitas. Miren, como está malito. Aquí las sostenemos para que... Pepe. Miren, qué bonita. Y ahí están nuestros rellenitos, ven. Parecen tamalitos, pero se llaman chimichangas. Miren, mi linda gente, me voy a partir yo mi chile de árbol, miren. Miren, estos se llaman chile de árbol. Tienen un picantito bien rico. Miren, este es el famoso chile que le ponen a los curtidos. Miren. Bueno, esto es para mí, porque fíjense que hay algunos que no les gustan. Entonces yo, pues me lo voy a tener preparado para mí. Para mí. Nada más. Miren. Miren, qué ricas, mi linda gente. Ya están, miren. Nuestras chimichangas. Están súper tostaditas, crujientes, miren. Sabrosas. Voy a terminar de sacar estas. Y vamos a comer, porque ya un niño ya le vi. Ya uno ya está comiendo. Así que miren. Miren, miren, mi linda gente. Esta va a ser mi porción, miren. Le pongo su lechuga. Porque esta es. Hay que ponerle sus vegetales también. Y acá, pues, su tomatito, pero le voy a poner también, miren. Una salsita. Picantita. Miren. El chile de árbol, porque a mí sí me gusta el chile. Y tomatito. Le vamos a poner tomate. Así, ven, mi linda gente. Si usted tiene otras cositas, hay que echarle más salsa, más de todo. Es chile, miren. Miren, yo le pongo así, miren. Y así me va a quedar rico. Y el abocate. Bien, mi linda gente, miren. Acá les dejo esta recetita. Háganla con lo que le tenga allí, que usted le ha sobrado de la comida, miren. Y me cuenta, oiga, me cuenta allí en algún mensaje y va a ver que se han comido todos los recalentados, miren. Porque a simple vista, así no se los comen, pero si le cambian la carita, sí, mi linda gente. Bueno, mi linda gente, muchas gracias por todo su apoyo. Dios les bendiga. Primero Dios, hasta pronto. Cuídense. Cuídense. Cuídense.